Y aquí tenemos a General Mojallup, que es el eterno Secretario General de Acción Democrática. Este individuo ha sido por más de 20 años Secretario General de Acción Democrática. Siempre ha estado colaborando con la tiranía que impera en Venezuela a cambio de obtener dádivas y tener beneficios personales tanto para él como para su partido. De hecho, esos beneficios los ha recibido a través de su suegro, el papá de su esposa Diana Agostino, quien es un constructor en Venezuela y también en la inclusión de sus hijos en empresas que están ligadas a la corrupción, como es el caso de los bolichicos, del caso Dergut. Todo esto ha demostrado que General Mojallup durante todo este tiempo ha estado jugando a su beneficio particular y el de su partido y no al beneficio de los venezolanos, por esa razón que está señalado como un corrupto en la mira.